Bueno, los 3 submarinos, 80 céntimos, 10 partidas, a ver qué da esto Ahora, si da a los capitanes, cuidado que se extienden y pagan bien, eh Uy, se estira A ver si sale, yo lo he visto salir a los 5, eh Un momento Madre mía, se acaba este y no da nada, mira, 3 más, tenos más Se ha salvado, 1, 2, 3, o sea que serán 20 A ver si paga mejor ahora Vamos para allá, a ver si vamos Ahí nada, tienen que ser dos seguidos por lo menos, capitanes esos para que dé algo Vaya hombre Polín Si, lo da pero que no lo da en el sitio adecuado Nada Mira, otros 3 más Yo si, pero no está dando nada, pero bueno Por lo menos me va a aguantar A ver si da una, a mi me ha llegado a dar 210 jugadas gratis, cuidado A ver si da una, con que de dos capitanes aquí, o aquí al principio Está bien Holy macho, no da nada macho 40 céntimos creo yo Aquí si va a pagar esto de aquí abajo Es 3,20 Si va a salir uno más, ya para acá va bien Ahí até la marinera, no quiere pagar nada, eh Nada, nada, nada Sale pero no quiere pagar nada Venga, vamos Venga, dame 3 submarinos más Aquí voy a pagar las 3 tías estas Y ya está, nada más Bueno, queda una o dos, no lo sé Creo que queda una No sé si queda una o no A ver No, ya está, ya se ha acabado Ahora lo único que es esperar a que repita Pero ya es difícil Que pena esta, que no hubiera estado aquí abajo Me hubiera apagado bien Ascú Hasta luego, loca, dios